Estoy desde ayer pensando en ti Y no puedo dejar de pensar en tu voz No puedo más, te estás quedando en mi recuerdo No encuentro por qué de que des mil vueltas en mi mente Sé que te perdí, me estoy quedando en tu recuerdo Ay, yo no sé cómo haré para seguir sin tu presencia Ay amor, rompiste mis barreras Pero nada de lo que tú hagas me va a hacer caer de rodillas a ti No es que el cielo se mete a un nariz y tú no estás Y a pesar de todo me has falta No entiendo el porqué de lo que me pasa Si el paso del tiempo no me alcanza ¿Cómo la sed vives en mí? ¿Cómo puedo dejarte si no me dejas ir? No puedo más, te estás quedando en mi recuerdo Ay, yo no sé cómo haré para seguir sin tu presencia Ay amor, quemaste a mis cadenas Nada, nada de lo que tú hagas me va a hacer caer de rodillas a ti No es que el cielo se mete a un nariz y tú no estás Y a pesar de todo me has falta No entiendo el porqué de lo que me pasa Si el paso del tiempo no me alcanza Si no me alcanza No entiendo el porqué de lo que tú hagas me va a hacer caer de rodillas a ti No es que el cielo se mete a un nariz y tú no estás No es que el cielo se mete a un nariz y tú no estás No entiendo el porqué de lo que tú hagas me va a hacer caer de rodillas a ti A pesar de todo me haces falta No es que el cielo se mete a un nariz y tú no estás